El agua, fuente necesaria y aliada frente al COVID-19. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Evita tocarte los ojos, nariz y boca sin antes haberte lavado las manos. Limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente. Mantén tu distancia con otra persona por al menos 2 metros. Y sobre todo, usa tu mascarilla adecuadamente en todo momento. Te lo recuerda, Agua del Centro.